2 de enero de 1943, rodeado por todos lados por las fuerzas soviéticas, el sexto ejército alemán de Stalingrado sigue desboronándose ante la ausencia de una línea de suministros desesperadamente necesaria. Muchos soldados alemanes atrapados en la ciudad, que se encuentran ya literalmente famélicos y sin munición, siguen luchando a pesar de todo, temiendo que los soviéticos ejecuten a todo el que intente rendirse. La lucha entre las calcinadas ruinas de la ciudad se intensifica mientras la infantería soviética continúa llegando por millares para ir recuperando Stalingrado calle a calle.